Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que mostrarme y adorar Cuando pienso en como he sido y hasta donde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más No quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme en tu justicia y tu verdad En mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Cuando pienso en tu mano Que hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar He probado y quiero más Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme en tu justicia y tu verdad En mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies No me quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme en tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que he sido y lo que soy Todo lo que vivo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Con todo lo que soy Todo lo que quieres Amén.